y todo el mundo conoce, pero nosotros en México tenemos un personaje entrañable que tenemos en todas las esquinas, que conocemos y que afortunadamente se está haciendo una campaña y una labor para rescatarla y dignificarla y hasta darle personalidad. Usted sin duda alguna se ha topado con esas muñequitas tan bonitas que son hechas por las otomías. Bueno pues, para hablar de esto y de un concurso muy original, el concurso Estoy Animado Ñañú, el color de lo nuestro, está con nosotros Fernanda Tapia que es la directora de la Casa de las Artesanías. Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Y también está con nosotros Ulises Pérez que es el director de Intermedia Studios, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por el espacio. Muy buenas tardes. Rescatar la personalidad de este personaje tan entrañable que todos conocemos, ¿no? Estas muñequitas. Así es, un ícono mexicano nacional reconocido a nivel internacional. Esta vez nos unimos a Intermedia Studios para realizar la tercera edición de Estoy Animado, Ñañú, el color de lo nuestro. Es un concurso que está abierto al público en general, a los estudiantes, a los jóvenes, que les interesa la animación. ¿Y por qué no contar una historia de la muñeca Ñañú digitalizada con cómo ven los jóvenes la artesanía hoy en día? Así es, Ulises. ¿Cuál ha sido la respuesta que has tenido, que tú has recibido, que has palpado? En años anteriores, esta es la tercera edición del concurso, hemos recibido más de 200 registros en años anteriores. ¿Con diferente temática? Con diferente temática. La primera ocasión fue acerca de la violencia en estadios, luego el alcohol y el volante, cómo no mezclarlos. Ahora estamos abrazados por la Casa Queretana de las Artesanías y muy contentos porque esperamos alrededor de unos 150 participantes este año. Este año. ¿Qué deben de hacer? ¿Quiénes pueden participar? ¿A dónde se pueden contactar? Hay tres categorías para el concurso, principiante amateur y profesional. Desde los 14 años, esto es chavos de prepa, hasta profesionales, estudios profesionales, desde 14 hasta 99 años. Lo que hay que hacer es ir a estoyanimado.com. En estoyanimado.com encuentras la convocatoria, hay ahí por ahí algunas registros, algunas hojas para descripción y para referencia de cómo deben de especificaciones técnicas de sus cortos y ponerse a animar, ponerse animados. Es todo lo que tienen que hacer. Ya me diste esperanzas, dices que hasta de 99 años, entonces yo puedo participar. Claro que sí, está abierto al público. Y qué mejor podernos acercar con ahora la tecnología y la animación, que es una de las importantes maneras de difusión. Y bueno, más allá del concurso, lo que queremos darle ahora a Casa Queretana de las Artesanías es apoyar a todos estos cortos mertrajes que se inscriban, van a estar publicitados en las diferentes plataformas donde Casa Queretana promociona las artesanías a nivel nacional e internacional, en estas ferias de arte donde nosotros exponemos las artesanías y la cultura de nuestro Estado. La Casa Queretana de las Artesanías que está asentada, se encuentra ubicada en el andador Libertad, en una casa histórica además, porque es la casa donde nació el presidente interino de México, queretano Francisco León de la Barra. Platícanos de la Casa Queretana de las Artesanías. Casa Queretana de las Artesanías, pues si bien ya tiene más de 20 años apoyando a los artesanos, trabajamos con los 18 municipios de Querétaro y es uno de los objetivos, pues bueno, seguir apoyándolos, impulsándonos. Cerramos el año pasado con una participación de más de 65 ferias que dejó una derrame económica muy importante para los artesanos directamente hablando. Damos cursos de capacitación, comercialización y acercamos estos grandes proyectos, estos grandes productos a los clientes, a los turistas, que conozcan nuestra tradición y nuestra cultura por medio de un objeto. Fernanda, tú eres muy joven y te noto muy apasionada en tu trabajo y en lo que haces, lo cual nos anime y nos gusta, ¿no? Porque el hecho de inyectar esa juventud en algo tan importante como es nuestras tradiciones, nuestras artesanías, es muy necesario. Así es, es parte de nuestra cultura de donde venimos. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar de este tema me apasiona. Soy muy orgullosa de ser 100% mexicana, de venir de estas culturas. Y cada vez que me toca ir a comunidades, compartir con artesanos jóvenes, inclusive con artesanos de tercera edad, te das cuenta de la gran capacidad de cómo pueden llegar a transformar productos de materia prima a grandes productos, obras de arte. Así es, Yulisius, tú y yo también somos jóvenes, ¿eh? No te sientas menos. No, para nada. Plastícanos por qué razón escogieron esta muñequita emblemática como personaje central de esta tercera edición. Nos dices ya, de este concurso estoy animando. En realidad, ocurrió, fíjate, un poquito al revés. Nosotros hemos ido ganando, afortunadamente, muchos adeptos y fans en el concurso. Y en realidad, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, vía Casa Querétana, se acercaron a nosotros para utilizarlo como tema para el concurso. Realmente sucedió así. Hemos obtenido muy buena respuesta. Los chavos están muy talentosos en Querétaro. Nosotros utilizamos el concurso como un semillero o para cernir talento, para incorporarlo al estudio. Y estamos buscando talento local. Entonces, ese es el objetivo. Y en realidad, tenía una necesidad, Fer, de que los chavos se expresaran y difundir la cultura de Cotomi en estas nuevas generaciones. Y creemos que este es el vehículo perfecto para hacerlo. Intermedio Estudios, ¿cuánto tiempo tiene? Intermedio Estudios... Déjanos un breve bosquejo. Claro que sí. Intermedio Estudios es un estudio de producción de medios digitales que tiene 20 años produciendo contenido en diferentes lugares. Es una empresa nacional que tiene apenas tres años aquí en Querétaro para desarrollar proyectos en el Bajío y en el centro. Pero que tiene clases alrededor del mundo realmente de animación y de producción de diferentes tipos, para diferentes plataformas. Cine, web, TV, etc. Claro, y yo quisiera, Fernanda, que hagamos el compromiso que ya se tengan los ganadores. Pues que traigamos aquí, no sé, a un par de esos cortometrajes, videos que vayan a tener para presentar aquí a nuestra... ¿Cómo se llama la muñequita? Ñañú. Ñañú. La muñeca Otomi, Ñañú. Que es una muñeca, coloquialmente se le conoce como María. Pero claro que sí estaremos con ustedes en cuanto se presente ya la final. Estamos cerrando la convocatoria el 19 de abril. Inscríbanse, vale la pena. Y siempre lo comentamos ahora en esta gira universitaria que estamos realizando en diferentes universidades y también preparatorias. que uno nunca sabe qué tanto impacto puede llegar a tener su proyecto. Hasta dónde puede llegar la idea de alguien. Y qué mejor un trabajo en equipo que pueda ser recompensado, también con los premios que valen la pena. Sí. Unos restauradores digitales, los cuales los ayudan a impulsar a continuar con el diseño y la animación. Y, pues bueno, también el reconocimiento de Casa Queretana, de las artesanías, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que vean sus proyectos plasmados en diferentes plataformas. Ulises, por favor, repetimos el lugar donde se pueden inscribir, el teléfono, la página web. Hay un portal en internet, estoyanimado.com. Hay en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, estoyanimado simplemente. Toda la información está en línea, ahí está la convocatoria, ahí la puedes descargar, te puedes registrar ahí mismo y a dibujar. Estoyanimado.com. Así es. Y nada más una pregunta ociosa, Fernanda, ¿y ya está registrada la muñequita? ¿Ya es marca registrada? Pues marca registrada como tal es una denominación de origen. En la cual inicia en el centro del país, en el Estado de México y en el Estado de Querétaro, colindamos, hay comunidades que llegan a colindar, y es una denominación de origen mexicano. Sí, porque sería difícil determinar, ¿verdad? ¿Quién fue quien la hizo? Pero como yo la veo en muchas prendas, por ejemplo, Maca la ha adoptado en playeras, en mascadas, y se ve preciosa. Es algo que es parte de nosotros, de nuestra cultura, y qué mejor que la reconocen a nivel internacional, la identifican como es mexicana. Así es. Muchas gracias, Fernanda Tapia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Fernanda Tapia, directora de la Casa Querétana de las Artesanías, Yulis Esperes, que es el director de Intermedia Estudios. Muchas gracias a los dos. Gracias por el espacio. Y nosotros, pues, ya nos vamos. Ya está usted bien informado. Tenga buen provecho, si es que está comiendo.